... Nos sentimos engañados y desgraudados. No permitimos, y tampoco es indignados de que nos utilicen para traer partidos políticos. En ningún momento nos permitimos nosotros dar permiso o autorización para que venga un partido político, señores. Rechazamos rotundamente la presencia del señor Usted. También no nos han percibido entrar, como ustedes verán. Solo tienen ahí, no sé de qué gente habrá entrado. No han dejado entrar. Está prohibido las reuniones, señorita. A nosotros nos perjudican, por eso sí, señorita. ¿Pero quién ha coordinado en todo caso? No sabemos, no sabemos. Nos ha hablado de sorpresos cuando dijeron. Con años, cuando el comando COVID no ha sido así nueve de la mañana. A todos nos han dicho comando COVID. Hacía sido nueve de la mañana cuando estaba de la frente. Cuando nos estaba de la frente.